Y, bueno, teniendo aquí a señor López Diegues, yo voy a ponerle una noticia que habla directamente de que la Fiscalía, amigos, se opone a paralizar las exhumaciones del Valle de los Caídos. Vamos a ver el siguiente vídeo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la paralización de las exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura que se están llevando a cabo en el Valle de los Caídos al considerar que podría suponer un perjuicio al derecho de las víctimas, a la verdad y a la reparación. El Ministerio Público ha recordado que ya se opuso el pasado 12 de julio a las medidas cautelares solicitadas por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que pretendían la paralización de las exhumaciones. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 de la Audiencia Nacional desestimó la suspensión el pasado 27 de julio, lo que llevó a la Asociación a recurrir en apelación ese auto. La Fiscalía ha recurrido precisamente ese escrito solicitando la inadmisibilidad de la demanda principal formulada por la Asociación, basándose en la falta de legitimación y en que el acto recurrido no es impugnable. Fue el pasado mes de junio cuando el Gobierno inició los trabajos para exhumar a las víctimas de la guerra civil en el Valle de Cuelgamuros. El 13 de marzo el Tribunal Supremo dio luz verde a las exhumaciones al rechazar el recurso presentado por la Fundación Francisco Franco, último escollo que frenaba las extracciones de los cadáveres. Pues ahí tenemos amigos, la Fiscalía directamente actuando como un títere del señor Sánchez, el señor López Diegues, ¿qué opinó usted? Es que tú lo has dicho, actuando como la mano, la extensión del poder ejecutivo, ¿no? Por lo tanto, ahí se evidencia claramente, con el respeto a Alicia, la distorsión claramente de esta Constitución que ampara esta situación. Por lo tanto, sí, sí, son el arma, la Fiscalía es el arma política del Gobierno en la Judicatura, la utiliza a su capricho, siguiendo sus instrucciones y bueno, y en este sentido estamos acostumbrados continuamente a esto, esto es una más de las que a diario están rellevando a cabo, pero son cientos las que podríamos sacar como este. ¿Un fiscal de la Audiencia Nacional se podría revelar contra el fiscal general si está dándole órdenes que vayan? ¿Es un cuerpo jerárquico? Sí, jerárquico, pero si está dándole órdenes que vayan en contra, digamos, de los elementos. La única, exactamente, la única que cabe es cuando la instrucción que recibe es contra el eje, ya ha habido casos, por ejemplo, cuando se designó al fiscal, al nuevo fiscal, el grupo de fiscales promovieron una serie de actuaciones porque consideraban que era un nombramiento contra el eje y que no correspondía, está todavía este tema, está todavía dando vueltas por ahí, pero solamente pueden ser cuando realmente actúan contra la ley. Y bueno, mientras tanto, si no hay contra ley, tienen que seguir las instrucciones. Por eso el cuerpo de fiscales es un cuerpo, mi padre era fiscal, y yo recuerdo que en ese sentido, mi padre abandonó la fiscalía en los años 80, cuando vio claramente que la fiscalía se convertía en un elemento en la extensión política, en la mano política, en la justicia, y es un cuerpo muy comprometido. De hecho, el que más rotación tiene, mayoría, los fiscales salen con mucha frecuencia al ejercicio privado, como consecuencia de que se terminan hartos, ya asqueados, de la presión política que reciben. Y los que quedan son héroes. Sí, yo lo que quiero decir es que de ninguna manera en la Constitución pone que se haga lo que se está haciendo en el Valle de los Caídos ni nada parecido. Hay que entender... No se ha preguntado, ¿eh? Alicia, no tergiversó. No tergiversó. Acabas de decir que esto es de la Constitución que está muy mal hecha. Entendámonos. No, no deriva en absoluto. No, perdón, Alicia. En absoluto. Perdón, perdón. A ver, déjame que lo explique. Cuando tergiversó una palabra mía, no te dejo en absoluto. A ver. No, en absoluto. Bueno. Yo he dicho que la actuación de un fiscal, en estas condiciones, como mano política del Estado, se deriva de la Constitución. y tiene el amparo de la Constitución. Perdón, es lo que he dicho. A partir de eso ya puedes decir lo que quieras. Vale, vale. Yo no creo que sea así. Bueno, pero hay un argumento de por qué no. Pero da el argumento, Alicia. Pues porque se ha estado desarmado. Pero da el argumento. Déjame, por favor, déjame hablar. Técnico. Se me va a dejar hablar. Sí, claro. Tiene la palabra, doña López. Yo no voy a dar el argumento técnico porque, vamos a ver, yo lo que voy a dar es el argumento de que se ha ido desarmando los pocos mecanismos que la Constitución empezaba a hacer y ya lo dijo Guerra, Montesquieu ha muerto. Esto es parte de esa muerte de Montesquieu que la Constitución no trajo, la trajeron el Partido Socialista. Pero que es que voy más allá. Es que todas estas leyes, por ejemplo, como la ley de memoria histórica, son leyes de revisionismo histórico que saben perfectamente que están hechas para enfrentar a los pueblos. Y están pasando en muchísimos países, no solo en España, porque es parte de la maldita Agenda 2030. Porque hay que entenderlo. Y hay que entender que las constituciones de muchos países se están fallando porque se están haciendo leyes que de rango inferior contravienen los artículos de las constituciones. Esta ley, como las leyes ahora que vamos a ver de derecho a la verdad y de obligación y de evitar los bulos, etcétera, etcétera, son todo leyes que vienen de la Agenda 2030 y que la Constitución no la ampara de ninguna manera. Mira, es que el problema que tenemos es que todas las... Yo desconozco la profesión que tienes, pero de verdad, estás tratando un tema en una demagogia absoluta sin apararte en ningún tipo de cuestión técnica y te sugiero que no puedes afirmar lo que acabas de afirmar. Es una total atrocidad desde el punto de vista jurídico. Cualquier ley que esté funcionando en España, la mayoría de ellas, por medio de recursos de amparo, han gozado del amparo de los tribunales, del Tribunal Constitucional, ya fuera de mayoría conservador-pirona o mayoría progresista. Bueno, por favor. Por lo tanto, lo ha conseguido. Cuando tiene el amparo de la Constitución, cuando tiene el amparo del Constitucional, el recurso de amparo prospera, quiere decir que esa ley cabe dentro de la Constitución. Vale, muy bien. Lo tengo de acuerdo. A partir de ella, sigue desarrollando técnicamente, pero no desarrolla esa demagogia. Que no desarrolla la demagogia. Yo solo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, la Ley Integral contra la Violencia de Género. Y hay un montón de ellas así. Pero eso me puede servir porque la controlo bien en el sentido de que hubo 200 cuestiones de constitucionalidad que se echaron abajo por un tribunal constitucional que luego escuchamos a Guerra decir que sí que esa ley sabían que era inconstitucional y lo dice y está ahí grabado, pero que había muchas presiones. Eso es lo que estamos viviendo los españoles. Un montón de leyes que pasan todas las trabas constitucionales y que no lo son porque es evidente que una ley en la que se vulnera el derecho a la presunción de inocencia de unas personas y se ponen normas, perdón, y se ponen castigos penales mayores a un hombre que a una mujer, y los hay varios artículos en los que por el mismo delito se pone, es evidente que no es constitucional. Es evidente, diga lo que diga el constitucional. ¿Cuál es el problema? Hombre, diga lo que diga el constitucional. A ver, por favor. Creo que es una discusión que... Vamos, luego hablaremos. Naturalmente que lo es, pero es que además lo dijo Guerra. Que legalmente es constitucional. No, doña Alicia, luego vamos a hablar. Que legalmente será constitucional, pero que la gente vemos que no lo es. ¿Pero qué tendrá que ver eso? Para que eso demuestra... Hombre, pues si está vulnerando el derecho. A ver, si está tratando distinto a las personas y en el artículo 14 pone que somos todos iguales. Alicia, Alicia, tú puedes sentir que no es constitucional. No, 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 yo no siento nada. Tú puedes sentir que no es constitucional. Acabas de decir que la gente siente que no es constitucional. A ver, artículo 14. Dime el artículo 14. Me permites un momento. Sí. Cuando tú tienes una ley que tiene un contenido, y no lo digo yo, lo dicen los constitucionalistas, no lo digo yo, lo dicen los constitucionalistas, y lo dicen los padres de la Constitución, te enseño 100, 100 seminarios, doctrinas, charlas sobre esa materia. Muy rápido, termine, termine. No, no, sobre esa materia. Hájate una. Cuando a ti la Constitución, la ambigüedad de la Constitución, da lugar desafortunadamente a que se pueda interpretar A o Z. Eso es falso. A o Z. ¿Pero cómo que es falso? Eso es profundamente falso. Eso es profundamente falso. Todos los españoles somos iguales. Todos los españoles somos iguales. Lo mismo que tú me has dicho a mí, que no me tergiverses, no te permito que me tergiverses a mí. Yo acabo de decir lo que he dicho, y no lo que estás diciendo tú. El artículo 14 dice claramente que todos los españoles somos iguales ante la ley, al margen, entre otras cosas, de nuestro sexo. Y sin embargo hay una ley que no lo cumple. Y que además nos cuentan que sí, que los que la hicieron saben que era constitucional.